Especialmente para aquí, para todos mis amigos, al vecino Juan, un aplauso para Chava Robles que nos está presentando su casa aquí para festejar el año nuevo, ¿verdad? Para toda la familia Robles, como no, familia López, familia Basilio Y por supuesto, familia de Nova Voy a cantar una canción, Dos Botellas de Mezcal A ver cómo sale Se vale bailar, ¿eh? Cuando me muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal? Porque se deje de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Y a veces siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosas ciertas, te amo, te amo y es verdad Cuando aquí vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Te amo, te amo y no es verdad Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Y a veces siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosas ciertas, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Cuando tú busco y no es verdad Ya rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Cual si fuera cosas ciertas, te amo y te amo y es verdad La graphita pobre ¡Gracias! Muchas gracias Bueno, ahí va otra El público lo pide El cajoncito Para todos ustedes En el rancho el cajoncito Terminaron doce vidas A Javier Torres, señores Le amancaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piedra herida Javier Torres, santa herido Y le da el miedo la sangre Dicen que esos asesinos Jamás podrán perdonarle Porque el cajoncito Deja recuerdos muy grandes Si me tenían proclamado Ahí nos veremos después Ya se les volvió el señor A una bala de al revés Yo no le deje irme primero Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Que no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren acabarme A mí me vencina un cura Y me salgo a los bailes De Culiacán a los llanos Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten a inocentes Vengan a trabajar conmigo Ahí quedó Gracias ¡Gracias!